¡Ah! 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 ¡Me violan! ¡Ah! ¡Me violan! ¡Ah! ¡Contesta el pinche teléfono! Hoy chicos, estamos en un nuevo video para YouTube, ojalá que lo guste, de todo. Esto se va a poner muy perturbador, si es un niño menor, y no te gusta la insolencia, hijo de puta, hándate a este video de mierda. Ok. ¡Oh, Dios mío! ¡El Kobe! ¡El Kobe! ¡Mi Kobe!은 relá durá. ¡Necho zu turn head! ¡Hek! ¡Hijos de puta es todo! ¡Hijo de puta! ay tu preciosa ya callate puta mosca como una mosca aqui wey callate callate que voy a donde estoy ay voy todo bulleo wey pero que cojones es eso me voy me voy que cojones chotamade parece un pelo pudico wey aqui hija de puta oh si oh si cojones si find a referis wey ay que miedo que miedo tengo que miedo porque se va hijo su puta oh dios mio son el hit oye cabeza de pene eso me parece adorable marica marica ay cabeza de sirena prefiero mas Slenderman wey hecho por photoshop que canción pedazo de mía en raiz oh find a cafe esto si me gusta cierra puta puerta cierra puta cierra puta maricón cierra puta vete la mierda vete la mierda vete la mierda vete la mierda ay la vida es una mierda a veces msss ¿Qué mierda es eso? ¿Es una muñeca de caca? ¡Oh, Santa! ¡Oye, Santa! ¡Págame tu galleta, puto! ¡Actualícese! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ay, pero me dedican a ganar más accesible! Ok, esto se pone muy pesturador. ¡Ay! ¡Ya, qué hueá es! ¡Ah, madre! Además que el corazón de ella cuando... Cuando ella no te amó. ¿Qué mierda es eso? ¿Es Satanás, güey? ¿Es me lloras? Oye, llamo a los siete pecados capitales. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. ¿Qué carajos es eso? ¡Oh! Bendy me metió toda la tinta. Espera, ¿Juggy Wuggy? ¿Qué carajos es eso?